Bueno, no más adelante. Resulta que vamos a ver las breves del espectáculo, informarnos algunos detalles de los famosos. Estas son las breves del espectáculo. A Kelly Osbourne le dolió tanto la muerte de su compañera, jefa y amiga John Rivers, que decidió tatuarse una abeja en memoria de la desaparecida comediante y conductora del programa Fashion Police. La también cantante subió su cuenta de Instagram una fotografía de su nuevo tatuaje, el cual se encuentra en el hombro derecho. Los grupos OB7 y Cabá anunciaron una gira juntos en el 2015. Las dos agrupaciones más importantes del género pop en la década de los noventas anunciaron en rueda de prensa que el próximo año iniciarán una corta gira de conciertos, la cual también planean se inmortalice la reunión con la grabación de un DVD. El musical de Los Locos Adams se estrenó en nuestro país. La puesta en escena vio luz oficialmente en el Teatro Insurgentes de la Ciudad de México y los asistentes pudieron reír a carcajadas con las actuaciones de Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Gloria Aura, Raquel Pauskowski, entre otros. El éxito fue inmediato, pero los boletos para disfrutar de esta puesta están casi agotados para sus presentaciones de los próximos meses. Elton John regresará a Las Vegas donde continuará presentando su espectáculo Million Dollar Piano, con el que inició su residencia en el 2011 y que se extenderá hasta el próximo 2017. El capítulo de estreno de la quinta temporada de la serie de televisión The Walking Dead rompió récord de audiencia en América Latina, Europa y Asia, superando 45% los resultados de la temporada pasada. Estas fueron las breves del espectáculo. Televisa Espectáculos, Lalo, Elison. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!